Antes de que comience el video, permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Una vez dicho esto, comenzamos. Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video-reacción para el canal y... Buscando entre los bajos mundos del freestyle, del underground, de YouTube, de todo eso, me encontré una joyita que fue hace dos meses. Bueno, el video está subido hace dos meses, no sé si esta batalla de exhibición se llevó a cabo en esas fechas, pero es una batalla que me llamó muchísimo la atención porque me acuerdo que el año pasado cuando yo reaccionaba a lo mejor de las Den Battles, había alguien que hacía básicamente lo mismo que Fusok, que en ese momento era el Rey del Morbo. Y estoy hablando, para los que conocen y que ya no ha salido en estas ediciones, ya no ha ido a participar, me parece, estoy hablando de Ryder, ¿vale? Recientemente la competencia donde lo vi fue en Leyendas del Free, ahí es donde sí se marcó unas grandes rimas, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y bueno, estoy hablando de él, entonces, buscando simplemente puse Fusok vs Ryder, a ver si aparecía algo y ¿qué creen? Sí, me encontré esa batalla y la verdad llamó muchísimo mi atención por el hecho de que, como les digo, Ryder era el antiguo rey o el que en ese momento era el rey del Morbo y ahora fue sucedido, por así decirlo, si se dice así, no lo sé, pero por Fusok, que es el actual rey del Morbo en las Den Battles y que, pues la verdad, llama bastante la atención una batalla entre estos dos. Así que, pues nada, si tú no lo has visto, pues ya sabes, puedes, este, verlas conmigo y en la descripción porque el video no me pertenece y ya no me quiero enrollar más, así que vamos a darle. Recuerden que esta es una batalla en la exhibición, ¿eh? Exhibición, exhibición. Ahí está, todo está diciendo. 3, 2, 1. ¡Pero! 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 Justo aquel meteorito, llega aquí rapeando el gordito rico. ¡Golata, en la red anterior había ganado el Cito, la cosa es que me veí por la rodilla y me había chupado el pico. ¡Ja, ja, ja! Te voy a huallarte por la ansía, así que no importa, esta huall problema mía, la violenta, te doy sentencia, eso te pasó por huelea en el silencio. ¡Ja, ja, ja! Primera chupa de pico, hermano así que estamos tranquilitos, total es una hueá loca y si se me pitea una rodilla camino con la otra La suelta eres terrible torpe, por cada que te devalló una pues te vi el doble Hay hueá tuya si sacáis el cálculo, hay hueá tuya si querí espectáculo Otra hueá loca, querís cálculo a hueonado y omeo falopa entendiste conchetumare o te traigo al cálcel para que diga cálculos renales Juliado Brígido, gente se percata si me hay cálculos renales de falopa por la tula, explícame el blanco de tu ñata El blanco de tu ñata y vos por favor explícame lo peludo de tus patas Lo peludo de tus patas, porque te voy en esta peludo que le salen drenlos hasta en la ñata No te cuentí, lo guay por los drenlos, vos también lo tenías y te arrepentí Bizarro conchetumare, de mi blanca la ñata, que hace evidencia que te jaláis el pichí Yo no me jalo el pichí, esta hueá es cochina, pero la caca sí Que estoy viendo Aguante la caca, aguante chigirales No me cuido, te parto el culo, vos sois más feo que una diarrea de mojones duro Chupad la tula y más encima diarrea y cajadlo todos de una Aguante torpe, pero vos sois más feo que diarrea con hemorroides Aparte con un reloj y aparte con un ovoide Quedo formes, vos pides ayuda, eres más doloroso que un mojón culiao con piedra, pitrios molidos, ampolletas Un bate cruzado y alambres de puja Tengo el frío, raiden las hueás que comí Hermano, yo aquí lo dudo, el espectador del circo que caga guay y aparte es Perú Julio, fome, ¿qué vos estáis inventando? ¿Te dais cuenta los chistes culiados rancios que me estáis inventando? Vos tení el culo tan rajuñado que no sé si te prendieron fuego o te metieron dos gatos peleando Ninguna de las anteriores estuve con la pantera negra jalando Siempre estoy improvisando Cállate, Armando Un fuerte aplauso por esta exhibición Vale, este, o sea, no sé que estoy viendo Es morbo, yo sé, yo sé que es morbo Y que está muy divertida la batalla De hecho me recordó, hay un programa, no sé si lo pasen en sus O alguien de ustedes que me están viendo lo conoce Pero es un programa donde hay unas batallas de parodias Bueno, son dos personas que les gusta el stand-up O que hacen stand-up Se ponen en una tipo batalla, no freestyle Pero se empiezan a tirar con chistes y se hablan así Algo así, se me ocurrió Bueno, estaba pensando en esta batalla De dos stand-up peros agarrándose con chistes Pero, pero, en esta, aquí hay diferencia de que hay una base Y en la batalla de stand-up peros No, no lo hay Pero bueno, sigamos Una pista Pero más larga No, normal Pero una más larga Ooooo Caillou, caillou chupatula Caillou, caillou chupatula Ya, David, suéltala El caillou boloso Dale Ahora sí Ok, 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 ok Hermano, motivemos la exhibición Y te revienta Y todos, todos con las manos en el aire Ok, todos juntos 2 1 uf reculeado te paso por el pico tu morbo reculea occidente a mi no me interesa la pista esa como una caja musical la sorpresa la sorpresa rider me pegó un vaginazo en la cabeza en la cabeza que yo empiezo con sutileza y recién fue la primera así que esperan la otra la pulenta chile yo no me desespero que le pasó a la pata de mi compañero tuviste un accidente o pisaste caca de perro 3 chupa de pico y de nuevo y vamos tranquilito y estáis locos y huevame por la encía cada huevoreza va a ser una chupada a la costura de los copos Juliado fome yo soy tu sensei te debo 3 vos vendí el doble o sea que vos me dives 6 si Juliado fome chupalo eso es lo peor que crees que el rider le pone todos creen que el rider le pone pero cuando no sabe que decir Juliado fome jajaja en el extencio vos cuando no sabis que decirte que hay en silencio y se creía en pista el cuyo se trabaja ya sea si la trata de caja en la pista el silencio el silencio de la quinta puedes llamarme con chi la pata del jano marca como las nueve y cuarto vos traes mas piteado marcas las nueve y media pero vos soy tan peludo que no tenis peras es evidente no se si tenis encías en los dientes o dientes en la encía para que a la cacha si no tengo encías en los dientes no se si tu mamá tiene raja en la tula o tula en la raja no te quería apoyar ahora el término maraca se fue a la concha y tu madre ahora no le dicen maraca ahora le dicen tu mamá tu mamá hoy hermano porque yo aquí vengo siempre explayo hermano hermano oye de verdad que vengo siempre soy el legendario pero tu mamá la mayor prostituta de todo el barrio y la tuya del país del estado del mundo del planeta del universo y del que esta ahi y del que esta ahi y del que esta ahi y dice que si he liado mala clase estoy volado a post pa punto no vas a mi no vas a mi ya no se bueno no no si es que no se que decir asi que voy a rellenar diciendo vico si y 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 De hecho creo que es la batalla más graciosa que he visto Y miren que existe la de Fusok justamente contra No recuerdo Pues existe la batalla entre Fusok vs Cristo Febril Donde también fue una batalla bastante graciosa Que marcó historia en la DEM Así que si el video te gustó por favor dejame tu like También puedes dejarme tus sugerencias O tu opinión acerca de que batalla quisieras que viera O algo así Puedes dejarme en los comentarios Yo la anoto y posteriormente la reaccionaré Así que pues nada Si el video te gustó te invito a que te suscribas Bueno si el contenido te gusta te invito a que te suscribas A que actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales Twitter e Instagram para que estés al pendiente de todo Así que también mi canal de Twitch por si te lo atrevo en los videojuegos Estoy de lunes a viernes como eso de las 9 horas 8 y media, 9 horas México Te recomiendo que me sigas en mis redes sociales Porque ahí es donde aviso cuando estoy Así que pues nada Yo me despido No se olvides de recordarte que te veo en el siguiente video con más rap No se olvides de recordar en la próxima No se olvides de recordar en la próxima